¿Qué pasa con los movimientos sociales? Y antes le decía Luis a Barranuevo. Primero le decía ladrón que usted dijo que es que roba. Cuando Barranuevo enfrentó al gobierno de los Kirchner, pasa a ser Luis y ya entró familiar. Y ahora el nuevo vocabulario de los Telenbaum es Emilio, por férsico. Ahora, no es el gordo ladrón que se queda con la plata de la gente, sino es Emilio. Llegando a nivel de cosas muy graciosas, en una charla que tiene con Férsico, obviamente, Telenbaum dijo que el impulso de Cristina refiriéndose a los movimientos sociales es una canalla. Porque a él le consta la enorme labor que hacen los movimientos sociales, los cartoneros. En una palabra, descubrió un área despreciada por él, a raíz del impulso de Cristina. Comenzaron a enviozar las situaciones. Y Gravia, su compañero, ya llegó a más. Llegó a la parte que yo hablo del zainete y el humor. Dijo, yo inclusive compro mermeladas en una que vende la corriente combativa y clasista. No, no, esto lo escuché yo. Cuando yo lo escuché de la mermelada de Gravia, de la corriente combativa y clasista, le dije, hemos llegado al final del camino. Los movimientos sociales, aparentemente, o un sector enfrentado con el gobierno, comienzan a repercutir en la vida nacional como el nuevo objetivo de los medios de comunicación del sistema para agraviar al gobierno. Hoy culmina Clarín con un reportaje, cinco páginas, al Chino Navarro. La dedicada al habitualmente reportaje extenso a todo el espectro político, hoy le llegó al Chino Navarro. Digamos, una palabra. Cruzaron al Rubicón, los muchachos, pero no hablo de los movimientos sociales, que en el fondo solo se limitan a exponer sus pensamientos, me parece bien, a exponer sus ideas. Si no, la actitud de los medios de comunicación masivos en el enfrentamiento con el gobierno. Llegaron a esto, te das cuenta. Han pasado a centralizar en sus enemigos. Si hay un enemigo de este egoísmo acérrimo que tienen los sectores que se oponen al gobierno, eran los movimientos sociales. Era, yo diría, la parte chueca del kirchnerismo. Los piquetes, la calle ocupada, los chicos con las mujeres, cómo venían, quién les pagaban, si venían en colectivo. Con toda esa degradación que hacían de las manifestaciones sociales, de los organismos sociales.